Capítulo 14. La revolución de febrero en Rusia, los bolcheviques, denominados partido comunista, tienen el control del gobierno. La revolución de octubre, en 1917, los colocó en el poder 31. Esta revolución fue el acontecimiento más importante desde la revolución francesa en 1789-1793. Fue la rusa más grande que aquella, porque removió los cimientos más profundos de la sociedad. La revolución francesa pretendió instaurar la libertad política y la igualdad, creyendo que con eso aseguraría también la fraternidad y el bienestar para todos. Fue un paso poderoso para el avance del progreso y finalmente cambió la faz política de los pueblos de Europa. Abolió la monarquía en Francia, instauró una república y dio un golpe de muerte al feudalismo, al absolutismo de la iglesia y la nobleza. Y a la larga, influyó con medidas progresistas a cada país del continente y contribuyó a promover sentimientos democráticos por toda Europa. Pero en el fondo no alteró nada. Fue una revolución política para asegurar derechos y libertades políticas. Lo consiguió. Francia es hoy una democracia y el lema libertad, igualdad y fraternidad se graba aún sobre los muros de todas las prisiones. Pero no libró al hombre de la explotación y de la opresión, lo que, después de todo, es la necesidad más apremiante. La revolución francesa colocó a las clases medias, a la burguesía, en el gobierno, que antes ocupaban la aristocracia y la nobleza. Conselló ciertos derechos constitucionales al campesino y al obrero industrial, que hasta entonces eran simples siervos. Pero el poder burgués, su dominio industrial, hizo del campesino un subordinado servil y convirtió al trabajador de la ciudad en un esclavo del jornal. Y no pudo ser de otro modo, porque la libertad es una palabra vacía mientras se te mantenga cautivo económicamente. Como he señalado antes, libertad quiere decir que tienes el derecho de hacer determinadas cosas. Pero si no tienes ninguna oportunidad de hacerlas, ese derecho es una burla. La oportunidad, en cualquier situación política, depende de tu situación. Según el antiguo calendario ruso, en noviembre. N. De la. Económica. Los derechos políticos no son útiles al hombre que se ve forzado a esclavizarse de por vida para no morir de hambre ni él ni su familia. Pese a la grandiosidad de la revolución francesa como un paso adelante para liberarse del despotismo de reyes y nobles, nada concreto pudo hacer por la liberación del hombre, puesto que no le aseguró oportunidad e independencia económica. Es por esa razón por lo que la revolución rusa fue un hecho mucho más significativo que todas las sublevaciones anteriores. No sólo volvió alzar y su autocrático poder, sino que hizo algo más importante. Destrozó el poder económico de las clases poseedoras, de los varones de la tierra y de los reyes de la industria. Por esta razón, es el suceso más importante de toda la historia, la primera y única vez que se ha intentado tal cosa. No se pudo hacer en la revolución francesa porque el pueblo creía aún que la emancipación política bastaría para hacer a los hombres iguales y libres. Aún no habían llegado a la conclusión de que la base de toda libertad es económica. Pero esto no es en modo alguno un desmérito de la revolución francesa. Los tiempos no estaban maduros para un cambio económico fundamental. Al ocurrir 128 años después que la francesa, la revolución rusa estaba más ilustrada que la anterior. Fue la raíz del problema. Sabía que no sería beneficiosa ninguna clase de liberación política, a menos que los campesinos consiguieran la tierra y los obreros ocupasen las fábricas, a fin de no permanecer a merced de los latifundistas y los propietarios del capital y de la industria. Desde luego que la revolución rusa no realizó su grandiosa obra en una sola noche. Las revoluciones, como todo era la vida, pasan por un proceso de crecimiento. Comienzan por poco, acumulan fuerzas, se desarrollan y se extienden. La revolución rusa comenzó durante la guerra, debido a la insatisfacción de la gente en sus hogares y de los soldados en el frente. El país estaba cansado de la guerra y descontento por el hambre y la miseria que sufría. Los soldados habían sufrido demasiadas matanzas y empezaban a preguntarse por qué debían matar y morir. Y cuando los soldados empiezan a hacerse preguntas no hay guerra que pueda prolongarse por mucho tiempo. El despotismo y corrupción del gobierno se arista echó más leña al fuego. La corte era un constante escándalo público con el monje Rasputin 32 seduciendo a la emperatriz y controlando los asuntos del Estado mediante la influencia que tenía sobre ella y el zar. Las intrigas, el soborno y toda forma de venalidad se multiplicaban. Los fondos del ejército eran saqueados por la alta oficialidad y a menudo se forzaba a los soldados a entrar en batallas sin suficientes municiones ni los suministros necesarios. Las suelas de sus zapatos eran de cartón y muchos de ellos no tenían botas de ninguna clase. Algunos regimientos se sublevaron, otros se negaron a combatir. Era cada vez más frecuente que los soldados fraternizaran con el enemigo, otros jóvenes a quienes el azar había hecho nacer en diferente país y que como a los rusos se les había ordenado ir a la guerra y habían ido sin saber por qué matar y morir. Numerosos soldados rusos tiraban sus fusiles y volvían a sus hogares y, una vez allí, narraban a la gente las pavorosas condiciones de la campaña, la inútil matanza, la desventura y el desastre. Contribuían a que creciera el descontento de las masas y entonces se empezaron a oír voces contra el zar y su régimen. Día tras día este sentimiento crecía. El incremento de los impuestos, el aumento de la carestía de la vida y el racionamiento de los alimentos y provisiones atizaron la llama hasta convertirla en una llamarada. En febrero de 1917 estalló la revolución. Como es habitual en tales casos, los poderes fueron sorprendidos dormidos en sus cargos, ciegos a la realidad que afloraba. El autócrata y sus ministros, los aristócratas y sus asesores creyeron que sólo eran desórdenes callejeros, huelgas y tumultos en demanda de pan. Se creían a salvo en sus poltronas. Pero los desórdenes siguieron, se extendieron por todo el país y el zar se vio forzado a abandonar el trono. Al poco tiempo, quien fuera un todopoderoso monarca fue arrestado y exiliado a Siberia, a donde él había enviado a morir a miles y miles de hombres, y donde él y toda su familia hallaron más tarde su castigo 33. La autocracia rusa fue abolida. Grigory Efimovich Rasputin, Pokrovskoye, Rusia, 1872, ST. Petteresburgo, 1916. Monje en alfabeto, que llegó a ejercer una tutela absoluta sobre la familia Romanov. Fue asesinado por una conspiración palaciega. Ejecutado por los bolcheviques en Ekaterinburg, Siberia, en 1918. N. D. L. A. La revolución de febrero, dirigida contra el más poderoso gobierno de Europa, se llevó a cabo casi sin disparar un tiro. ¿Cómo pudo hacerse tan fácilmente? Te maravillas. El régimen de los romanos era absolutista. Rusia fue, bajo los ares, el país más esclavizado de Europa. Las personas carecían en la práctica de derechos. Los deseos del autócrata eran órdenes y los decretos policiales, la más alta ley. El pueblo vivía la indigencia y sufría la mayor opresión. Y ansiaba libertad. Durante un centenar de años los libertarios y revolucionarios rusos actuaron socavando el régimen de tiranía, ilustrando a la gente e incitándolas a rebelarse contra el yugo que las mantenía esclavas. La historia de este movimiento se ha hecho con el entusiasmo y el sacrificio de los mejores hombres y mujeres. Miles, cientos de miles de ellos siguieron el camino del Golgota, llenaron las prisiones, fueron torturados y ejecutados en las heladas estepas de Siberia. Desde el intento decembrista para asegurar una constitución, hace aproximadamente un centenar de años, y durante todo el siglo, el fuego de la libertad se mantuvo encendido merced al heroico sacrificio de los nihilistas y revolucionarios. La historia de este grandioso martirologio no tiene igual en los anales del hombre. Era, en apariencia, una lucha perdida de antemano, porque la falta total de libertad hacía prácticamente imposible que los pioneros de la libertad pudiesen llegar al pueblo, ilustrar a las masas. El zarismo estaba bien protegido por sus numerosos policías y servicios secretos, como también por la iglesia oficial, la prensa y la escuela, que amastraban al pueblo en el más absoluto civilismo alzar en la indiscutible obediencia a la ley y el orden. Se infligieron crueles castigos a todo aquel que osaba expresar un sentimiento liberal, y severas leyes castigaban hasta el intento de enseñar a los campesinos a leer y escribir. El gobierno, la nobleza, el clero y la burguesía combinaron sus fuerzas para triturar y aplastar el menor intento de ilustrar a las masas. Privados de todo medio de esparcir sus ideales, los elementos liberales de Rusia se vieron en la necesidad de emplear la violencia contra la bárbara tiranía, de recurrir a los actos terroristas a fin de mitigar por tales medios, aunque a pequeña escala, el despotismo dictatorial, y a la vez, atraer la atención del país y del mundo sobre las insoportables condiciones de existencia. Fue esta trágica necesidad la que hizo surgir el terrorismo en Rusia, que convirtió a los idealistas, para quienes la vida humana era sagrada, en ejecutores de tiranos. Los hombres y mujeres que voluntaria, casi ansiosamente, daban sus vidas por levantar el yugo que inmovilizaba al pueblo, eran de naturaleza noble. Como estrellas brillantes en el firmamento del ancestral contienda entre libertad y depresión, permanecen los nombres de Sofía Perovskaya 34, Kivalchich 35, Grimnevich 36, Sazonov 37 y otros incontables mártires, conocidos y desconocidos de la Rusia más oscura. Fue una lucha desigual, un combate en apariencia sin esperanza. Pues los revolucionarios no eran sino un puñado contra el casi ilimitado poder del charismo, con sus colosales ejércitos, su numerosa policía, sus oficinas especiales de espionaje político, su conocida tercera sección, la secreta ucrana 38, su sistema de hacer de cada portero un ayudante policial secreto y todos los formidables resortes de un vasto país de cerca de 100 millones de habitantes. Un combate perdido, pero el espléndido idealismo de la joven Rusia, en particular del elemento estudiantil, su inextinguible entusiasmo y la devoción por la libertad, no fueron en vano. El pueblo fue el victorioso, como el último extremo lo ha sido siempre en la lucha de la luz contra las tinieblas. Sofía Alvodna Perovskaya, 1853-1881, revolucionaria rusa, miembro del Comité Ejecutivo de Narodnaya Bolia, la voluntad del pueblo. Condenada y ahorcada por su participación en la muerte del zar Alejandro II. Nikola Ivanovich Givalchich, 1853-1881, revolucionario ruso. Era el experto en explosivo de Narodnaya Bolia. Condenado a muerte y ejecutado por su participación en la muerte de Alejandro II. Ignatiy Joachimovich Grinevitsky, 1856-1881, integrante de Narodnaya Bolia, ejecutó al zar Alejandro II tirándole una bomba, pero murió con el estallido. Igor Sergeyevich Sazonov, 1879-1910, miembro del Partido Socialista Revolucionario, señor, en 1904 arrojó una bomba que mató al ministro del Interior PLE y resultó gravemente herido. Condenado a cadena perpetua, se envenó en 1910 para protestar contra los duros castigos del nuevo director de la cárcel. Policía secreta creada en 1881 tras la muerte de Alejandro II, desapareció en la Revolución de 1917 para dejar paso a la no menos represora policía soviética. Qué lección para el mundo, qué estímulo para el débil de espíritu, qué esperanza encierra para el posterior avance del género humano a despecho de toda tiranía y persecución. En 1905 estalló en Rusia la primera revolución. La autocracia todavía era fuerte y el alzamiento de las masas fue aplastado, aunque no sin que forzasen a alzar a conceder ciertos derechos constitucionales. Pero el gobierno se vendró ferozmente de aquellas pequeñas concesiones. Centenares de revolucionarios las pagaron con sus vidas, miles fueron apresados y muchos miles más, deportados a Siberia. El despotismo volvió a respirar tranquilo y a sentirse seguro de sí mismo en su pugna con el pueblo. No por mucho tiempo. El hambre de libertad puede ser reprimida durante un tiempo, pero nunca exterminada. El instinto natural del hombre es la libertad, y ningún poder sobre la tierra puede conseguir aplastarla durante mucho tiempo. Doce años más tarde, muy poco tiempo en la vida de un pueblo, llegó otra revolución, la de febrero de 1917. Prueba de que el espíritu de 1905 no había muerto, que el precio pagado en vidas humanas no fue en vano. Se ha dicho, y es verdad, que la sangre de los mártires nutre el árbol de la libertad. La obra y el sacrificio de los revolucionarios dieron su fruto. Rusia había aprendido mucho con la experiencia del pasado, como probaron los eventos que se sucedieron. El pueblo había aprendido. En 1905 solamente había demandado una mitigación del despotismo, algunas mínimas libertades políticas. Ahora pedía la completa abolición del dominio tiránico. En la revolución de febrero sonó el tamido a muerto del zarismo. Fue la revolución menos sangrienta de la historia. Como he explicado antes, hasta el poder del gobierno más fuerte se evapora como el humo en el momento en que el pueblo se niega a reconocer su autoridad, a reverenciarlo, y le retira su apoyo. El régimen de los romanos fue derribado casi sin lucha. Fue algo natural, ya que el pueblo estaba cansado de su reinado y decidió que era pernicioso e innecesario, y que el país estaría mejor sin él. La incesante agitación y la obra educacional llevada a cabo por los elementos revolucionarios, socialistas de varios grupos, incluyendo a los anarquistas, habían hecho comprender al pueblo que era preciso acabar con el zarismo. Este sentimiento se difundió tanto que hasta el ejército, que es en Rusia, como en el resto de países, el grupo más inculto, había perdido la fe en las condiciones existentes. Al pueblo le quedaba pequeño el despotismo, se habían liberado a sí mismos de él en mente y en espíritu ganándose de este modo la fortaleza y la posibilidad de liberarse de forma real. Por todo esto el poder autocrático no encontró ningún apoyo en Rusia, ni siquiera un regimiento que lo protegiese. El gobierno más poderoso de Europa se derrumbó como un castillo de naipes. Un gobierno provisional ocupó el lugar del zar. Rusia era libre.